Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos regresa la Fórmula 1 Flavio Briatori, bueno como sabemos este empresario italiano refuerza su vinculación con el deporte que lo hizo crecer y ganar diversos campeonatos mundiales durante su presencia a la Fórmula 1 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos regresó Fernando Alonso y su amigo de infancia el cantante español Melendi que como sabemos volvió a hacer una canción relacionada con la Fórmula 1 tan solo faltaba que Flavio Briatori retornase al Gran Circo para viajar al pasado y así ha sido no es precisamente 2005, se está en el año 2022, por nombre da la sensación de que se ha vuelto a la época de la Fórmula 1 en España bueno, tan solo faltaría que un corredor asturiano reinase nuevamente en la actualidad aunque de momento no da la sensación que se vaya a repetirse el mismo escenario que se vio hace más de 15 años con el entonces equipo Renault la marcha de Briatore de la Fórmula 1 no ha sido la más sencilla, su despedida fue oscura y turbia y es que el famoso Crash Gate del Gran Premio Singapur del año 1018, eso quería decir condicionó su presencia en el Gran Circo, aunque parece que el tiempo curó las heridas y la Fórmula 1 le concederá una segunda oportunidad este experimentado director deportivo italiano de equipos tan exitosos como Benetton o su sucesora la marca automotriz del Rombo, o sea Renault, vuelve a estrechar su lazo con la Fórmula 1 y bueno y así confirmó a través de sus redes sociales, estoy encantado de ser embajador de la F1 eso comunicó en la reciente jornada del miércoles Briatore convenció a su compatriota y el actual CEO de la categoría Reina del Automovilismo Mundial o sea, el también italiano Stefano Domenicali quien va a contar nuevamente con los servicios del empresario con 71 años de edad el mismísimo Flavio compartió en su cuenta oficial de Instagram el recibimiento oficial de la Fórmula 1 para el cumplimiento de sus nuevas funciones comerciales bueno, esto es lo que dice el comunicado Flavio Briatore en calidad de embajador de la Fórmula 1 desde hace tiempo continuará apoyándonos en la construcción de nuestras relaciones con los socios existentes con los promotores y con los potenciales colaboradores de entretenimiento comercial de desarrollo mientras continuamos haciendo crecer este deporte increíble bueno, por su lado el antiguo jefe de equipo de Fernando Alonso con quien se encontró en más de una ocasión en los recientes meses avivando los rumores acerca de un posible contrato con Alpine mostró su agradecimiento a la Fórmula 1 y bueno esto fue lo que dijo el mismísimo italiano para finalizar me place y me honra continuar apoyando el entretenimiento comercial y desarrollo de la Fórmula 1 es el deporte que amo y que ha formado parte de una etapa muy importante en mi vida profesional sin duda es una gran noticia para los nostálgicos como yo de este deporte que añoraba a Flavio luego de haber logrado tantos triunfos en su binomio original con el alemán Mike Schumacher que como sabemos fue que como sabemos el Kaiser fue dos veces campeón con Benetton antes de ser al comienzo del actual siglo cinco veces campeón con la escudería Ferrari y posteriormente con el bicampeón mundial el asturiano Fernando Alonso cuya Alonso Manía regresó de forma parcial con el interés de las nuevas generaciones y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y con esto me despedida 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 y con esto me despedida